Bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero del Emporio Pedrería Bogotá. Estamos ubicados en la calle 53 1524 local 106, nuestro teléfono es 346 3492. Estamos ubicados en el sector de galerías. Hoy vamos a trabajar una manilla con nudos, con el nudo franciscano, es una manilla de hombre. La idea es que aprendan a hacer ese nudo, con ese nudo se hacen muchas manillas, los materiales son. El hilo, la puntita del hilo, dejamos así un poquitín acá y derecha, así derechito. Damos cuatro vueltas hacia atrás, una, dos, tres, cuatro. Volteo en esta forma, la punta del cordón lo paso por dentro del pitillito, lo pasamos. Y yo saco el pitillo por este lado y voy alando ambas piritas y voy cerrando y voy dándole como formita que nos quede bonito. Y vamos haciendo acá, vamos bajando y nos queda acá y vamos apretando al mismo tiempo, tanto este lado como este y vamos apretando y dándole como vueltita para que el nudito nos quede bien bonito. ¿Listo? Entonces cogemos la tijerita y cortamos y acá le sellamos con candelita, acá sellamos, listo. Por ahí a unos diez centímetros volvemos con el pitillito, el palito, un tubito, lo que tenga. Les damos una vuelta, uno, dos, tres, cuatro. Hacemos lo mismo, pasamos por dentro del pitillo, cerramos y vamos dándole vueltica, alando ambas puntas y dándole vueltica acá, lo mismo, con calma para que nos quede bien hecho el nudito. Este nudito igual lo podemos hacer de cuatro vueltas, de cinco, más ancho, de dos vueltas, o sea, las vueltas que quieran hacerlo. Le damos vueltica, apretamos y hacemos este movimiento para que nos quede bien elaborado. Sacamos el pitillito. Entonces vamos a comenzar con las piedritas, tenemos que buscar unas piedritas, que el huequito sea más o menos grande para poderlas pasar. Yo antes le quema uno bien la punta acá y va adelgazando el cordón para que nos puedan pasar los cristales. Entonces vamos a pasar tres. Uno. Dos. Tres. Tres. Entonces vamos a hacer otro nudo. Entonces el pitillito lo coloco sobre la piedra y hago lo mismo. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Se ves? Voy hacia abajo, hacia la parte de atrás del tubito. Volteo en esta forma para que nos quede como más fácil. Y pasamos por ahí el cordón nuevamente. Entonces ya este nudito ya me toca bajarlo sobre la piedra. Entonces ya no vamos a jalar sino esta sola tira. Este lado. Entonces nos toca es bajarlo y lo mismo vamos jalando este cordón y vamos dándole la vuelta, pero ya sobre la piedra. Le va dando la vuelta. Acá. Listo. Pasamos, sacamos el tubo, el pitillo, pasamos un separador. Acá. Y vamos a hacer lo mismo. Cogemos el pitillito, lo colocamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Volteamos. Lo colocamos acá. Pasamos por el pitillo. Y lo vamos cerrando con calma. Y lo vamos cerrando con calma para que nos quede bien cerradito y no nos quede muy deforme. Desde acá. Y lo vamos cerrando bien. Acá, listo. Sacamos. Y colocamos otras tres. Uno. Dos. 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 Tres. Tres. Vamos a ver para que tenga. Hay que buscar pepitas que tengan la perforación grandecita. Pasamos y vamos a trabajar con este cordón porque este cordón es dupecito. Bueno. Volvemos a hacer lo mismo. Cogemos el pitillito. Una. Ahora se lo hago despacio para que lo vean. Dos. Tres. Cuatro. Nosotros volteamos. Pasamos la parte de acá de atrás por ahí y pasamos y cerramos. Vamos bajándolo. Lo bajamos con calma para que nos quede sobre la piedra. Lo cortamos. Lo cortamos. Sacamos el pitillo. Colocamos otro separador. Volvemos con el pitillo. Y hacemos lo mismo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Repetimos acá. Cerramos lo mismo. Bajamos. Miren. Saco el pitillo por este lado. Y voy cerrando con calma. Cuando quieran de pronto una capacitación personalizada. Con mucho gusto. Allá en el almacén las estamos esperando. Nuestro teléfono es 34634. O si quieren volver a ver este video lo pueden ver por el canal YouTube. Hogar TV Channel. Allá están estos videos y tenemos muchos más. Que pueden ayudarles. Para traer muchos diseños de collares. Que les pueden servir para inventarse en un collar. Que les sirven de base. Mira. Acá pasamos otra vez tres. Allá tenemos variedad de materiales. Tenemos clase todos los días de nueve y media a doce y media. O de doce y media a cinco y media. Nos pegan la llamadita. Apartan el copo. Bueno. Acá hay unas que nos va a tocar. De pronto hace a... Adelgazar un poquito más el cordón. Porque no nos quieren pasar. Dos. Tres. Dos. Tres. Tenemos esta otra vez. Tres. Hacemos lo mismo. Repetitito. Acá. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Para hacer denarios también es muy bonito. Que hace una pepita. Un nudo. Una pepita. Colocan las diez. Con hilo terlenca. Con hilo delgadito. Y el cordón de seda. Hay muchos materiales con los que pueden trabajar estos nudos. Hacemos lo mismo otra vez. Este separador. Nuevamente. El nudo. Siempre estoy separando como las secuencias con nuditos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Cómo es? La forma de colocar, de hacer los nuditos. Como siempre les he dicho. El diseño de ustedes también. Pueden ser cada dos. O uno las hace más corticas. Mira. Acá. Eso. Entonces vamos a colocar las otras tres. Vamos a mirar a ver si nos pasa. Vamos a una. Acá. Bueno, ahorita abriremos con esa. Bueno, vamos a hacerle con. Adelgazar un poquito. O sea, salieron con más delgadita. Entonces, mira. Hacemos esta forma. Sin irnos a quemar. Vamos como adelgazándolo un poquito. Para que nos pase. Está bien. Ya pasó acá. Y que nos pase un poquitico. Podemos ayudarnos con una pinza. Y alargar. Dos. Enseñemos esta vez. Es obligar a conseguir pepitas que tengan. Porque se complica mucho a veces cuando no pasa. Entonces es complicado. Entonces es obligar a conseguir que tengan una perforación. De acuerdo al cordón que nosotros vamos a trabajar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cerramos. Acá. Hacemos lo mismo. Acá. Cerramos. Eso. Listo. Acá. Entonces vamos a mirar a cuadrar puntas. Acá. Entonces yo cojo en esta parte. Voy a hacer lo mismo. Para hacerle la parte de abajo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Pasamos el cordón. Lo cerramos en esta parte. Acá. Esta manita como es para hombres. La dejé un poquito ampliacita. Para que les pueda pasar la mano. Entonces cortamos acá como a dos o un milímetro. Quemamos. Entonces vamos a mirar. Vamos a hacer el nudo corredizo. Vamos a correr a pasar. Esta para allá. Y esta para acá. ¿Sí? Las cruzamos. Y vamos a utilizar el mismo pititito. Colocamos el pitillo sobre todos esos hilos. Cogemos. Un cordón. Y vamos a poner una parte corta acá. Y la otra parte larga acá. Y vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo. Dándole la vuelta a todo. Vean. Y lo mismo hacia atrás. La misma forma. Dos. Tres. Se lo podemos hacer un poquitico más grande. Cuatro. Cinco. Vámonos lo de cinco. Hacemos lo mismo. Pasamos acá. Lo hacemos. Bueno. Hasta ahí. Se cruzó. Pusimos el pitillo. El cordón. Y empezamos a darle la vuelta a todo. Cogemos todo. Por eso nos toca marcar esto antes. Porque como ahorita vamos a cortar el que nos sirvió para hacer el nudo. No vamos a cortar la que no es. Mira. Yo pasé por acá. Saco el pitillo. Y quedo con dos puntas. Esta y esta. Entonces las voy alando al mismo tiempo. Acá. Así. Listo. Y la hacemos un poquitico apretadito. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces cortamos. A esta altura. Quemamos. Y la vamos a pasar sobre el nudo. Porque si lo hacemos para hacia abajo. Podemos sellar. Pegar acá el cordón que va a correr. Y se nos va a quedar la manilla cerrada. Entonces cortamos a un milímetro. Acá. Hacemos hacia acá. Quemamos bien que nos quede en el pan. Listo. Entonces ya queda la manilla con el nudo corredizo. Mira. Entonces ya se puede adaptar a cualquier muñeca. Bien bonita. Espero les haya gustado. Hayan entendido. Como les digo. Pueden repetir el video en YouTube. Hogar TV Channel. O si quieren una clase personalizada. Pueden visitarnos al almacén. A la calle 53 15 24. Galerías Bogotá. Y nuestro teléfono es 346 34 92. Los espero en otra nueva oportunidad. Y muchas gracias. 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 Gracias.